Ahora yo voy saliendo para Maracaibo, voy para el lanzamiento de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el Estado Zulia. Y quiero que sepan, hoy, 21 de noviembre, desde el Estado Zulia, voy a firmar las dos primeras leyes del habilitante, así que muy pendiente. Hoy mismo las voy a firmar desde el Estado Zulia, porque quiero que sepan, la lucha para proteger al pueblo, la lucha contra los capitalistas usureros, yo la voy a mantener, llueve, trueno, relampague, con el apoyo del pueblo. Cuanten conmigo, Juventud de Venezuela, cuanten con este presidente, para seguir construyendo el socialismo. ¡Que viva el legado del comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la memoria eterna de nuestros libertadores! ¡Que viva el socialismo venezolano! ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva la juventud venezolana! ¡Fuerza, juventud! ¡Fuerza, unidad, lucha, batalla y victoria! Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos, sigamos en el combate por la construcción de la Venezuela socialista. ¡Felicitaciones a todas! ¡Felicitaciones!